Hidalgo Mágico A su estado de Hidalgo y a su beña capitán A su cuasteca, a su sierra, a sus llanos de afán y a su mezquita De sus bellezas entre otras se encuentran a Topal, algo colonial Ese contento Agustino, como algo divino que no tiene igual Pues yo la verdad quiero con ese tema llegar al corazón de todos los sigalguenses Porque es una canción a la cual he puesto mucho corazón Es una canción muy bonita con unos arreglos muy bonitos Con una armonía de voces especial Y pues nada, espero que les guste porque está hecha con mucho esfuerzo El apagón, igual en los atrás le meto apagón y no es con apagón, es con el golpe Genial, meto algo así Es un gran placer siempre estar en estos tipos de... De vendos o no sé cómo llamarle, de grabaciones con amigos Es algo muy lindo, muy padre Ya que no es solo el hecho de grabarlo Sino que es la amistad que lleva por medio esto Entonces es un gran placer para mí Me gusta que son cosas hechas por él Es algo único, es algo nuevo Entonces siempre lo que es innovar para mí es algo excelente La idea pues básicamente fue que sonara ranchero Pero a la vez que suene el folclore, el huapango La parte que va, digamos que la más importante del tema Que sería el clímax Suena un poquito más a huapango, más huasteco Me imaginaba un sonido elegante Pero también tradicional Traté de combinar esos dos Digamos que mezclar esos dos términos Y creo que sí, sí El producto final sí me agradó Ya nos irán a ver qué les parece Un chavo que le mete algo diferente a los demás arreglistas Entonces lo van a disfrutar mucho, de verdad, hacenlos Se los recomiendo a todo mundo Bueno pues es un gran amigo al que nosotros conocemos Maricho Platino pues siempre ha tenido el gusto De estar con Enrique Gutiérrez Es un gran amigo y pues lo mejor Pensé lo mejor en ambiente, alegría Y pues algo bonito Bueno pues tenemos el gusto de conocer a Enrique ya hace algunos años Y aparte del gusto que tenemos por la música regional mexicana Tenemos una amistad pues muy bonita Fuera de lo que son los escenarios Ok, sí pues la verdad es que Enrique nos lo exige Desde su forma de actuar Pues él transmite y nos obliga a nosotros también tratar de transmitirle lo que es el tema y la letra La música en total para el público en general Ah bueno el estilo la verdad me gusta bastante es un estilo fresco Yo creo que lo más importante de un artista es que tenga una característica especial Su voz un estilo que nadie lo esté manejando Y él tiene esa característica es un estilo muy fresco Muy juvenil ¿No? En cuanto a la voz ranchera que se está manejando en este momento Es un arreglo muy trabajado Lo estamos trabajando bastante aquí en el estudio Y yo creo que les va a gustar bastante Escuchen la letra está muy bonita también Y es un tema nuevo que abre más campo para los temas de mariachi Que normalmente estamos tocando siempre lo mismo Y este es un tema nuevo que está abriendo un campo más Algo más nuevo Si tú eres hidalguense te vas a identificar te vas a sentir orgulloso Porque habla de muchas cosas bonitas que tenemos en este bello estado hidalgo Y si no eres hidalguense pues te va a conquistar Porque vas a conocer lo que tenemos en este bello hidalgo mágico A través de esta canción Además que hay una conexión musical, intelectual y de amistad Como son mis amigos del mariachi platino de México Y Marquitos aquí en el estudio en Dulancingo Y todo el demás equipo que está inmiscuido en esto Y aunque no tenemos como un productor como tal Compagino estas ideas locas que tengo de la música Y ellos me ayudan a poder desarrollarlas Y pues salen estas cosas maravillosas como es Hidalgo Y yo voy simplemente me voy a la música Y yo voy a la música O yo voy a la música Y yo voy a la música Y yo voy a la música Gracias.